Guillermo Almada, director técnico de Santos Laguna, señaló que evita a toda costa el fútbol defensivo en su equipo, ya que la tenencia de la pelota hace sentir a sus jugadores como protagonistas, incluso fue más allá y calificó a la postura defensiva en un partido como Mezquina. Quiero que la afición se sienta con un equipo protagonista, así que realmente fui sacando de mi experiencia como futbolista lo que quería aplicar como entrenador, y creo que todos los que jugamos al fútbol los sentimos mejor identificados cuando manejábamos el balón, teníamos la pelota, nos sentíamos importantes y es la manera de trasladarle a los futbolistas que se sientan importantes con el protagonismo, tener la valentía de salir a buscar, tener un fútbol mezquino no lo siento e indudablemente estoy seguro que si juegas mejor que el rival te va a conducir a muy buenos resultados, y en nuestra carrera como entrenador nos ha dado esa confirmación en los resultados, dijo Almada en entrevista para el sitio web oficial de Santos Laguna, el timonel uruguayo no dudó en comprar a los laguneros con instituciones europeas en su estilo de trabajo, incluso con una carrera que abarca varios clubes de Uruguay, Ecuador, Guatemala, Colombia y Chile tanto como jugador como entrenador, Almada confesó que con el conjunto coahuilense es donde más cómodo se siente para trabajar, no me canso de decir que Santos tiene una estructura a nivel europeo, nos sentimos orgullosos de llevar este proyecto de todas las instituciones que me ha tocado trabajar, Santos ha sido la que más me ha allanado el camino, concluyó, el torneo de apertura 2020 apunta a ser prometedor, pero antes deben solventarse diferentes obstáculos como la pandemia, que tiene en vilo la reanudación de clausura 2020, más allá del problema sanitario, la junta de dueños de la Liga MX tiene definida la fecha en que dará inicio un nuevo torneo que contaría con la participación de 20 equipos, puesto a que dos llegarán del ascenso MX, conforme van pasando los días, aunque se veía lejano, el torneo de apertura ya está a la vuelta de la esquina con la encomienda de tener con ellos un nuevo campeón, el torneo de clausura 2020 dará inicio el viernes 17 de julio, mismo que tendrá 19 jornadas, dado el incremento de equipos participantes, recientemente el portal de ESPN reveló que los expertos en epidemiología le recomendaron a la Liga MX extender el plazo para reanudar el clausura 2020 hasta julio, por lo cual la apertura tendría que aplazarse aún más.